Voy a tener que hacer la chingadera de acá abajo, men Buenísima La chingadera Tengo que dejar que me pegue Si no el señorito se resetea El señorito se resetea si no me Si no me pega Atentamente, atentamente, solo hay 3 verdades azul marino Si, men, esta bien chafilla Osea, te la sacan Pero no te les dan utilidad Esta bien chafilla eso Ah, hijo de la chingada Ay, pinche gorda Bueno, ni modo Eh, oiga señor Tencent Entonces, ¿por qué no mete? Debería venderlas, güey Debería venderlas No, 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 no...